¿No tienes hambre esta mañana, Delayda? No, señorita. ¿Te encuentras bien, Heidi? Casi no comes últimamente. Estoy algo cansada, señor. El abuelo de Heidi aún no ha respondido su carta. No tienes que preocuparte, Heidi. Seguro que pronto escribirá. ¿Ves? Puede que el que llamas sea el cartero. ¿Podría traer la carta de tu abuelo? ¡Abuela! ¡Heidy! ¡Madre! ¡Abuela! ¡Queridos! ¡Clara! Estás muy bien. ¿Qué haces en casa, abuela? ¿Estás de gira con tu compañía? Tenemos un descanso y pensé venir para sorprenderos a todos. Me quedaré unos días. ¡Qué buena noticia, madre! ¡Ah! Tenía razón. El cartero ha pasado. Bueno, ¿hay algo para Heidi? Oh, lo siento. No. ¿Estás esperando una carta, querida? Del abuelito. Lo invitamos, pero no ha respondido. Oh, querida. Seguro que pronto escribe. Ya sabes que las cartas tardan mucho tiempo en llegar, ¿verdad? Creo que... Creo que... Me ha olvidado. Heidi. Seguro que no. ¡Heidy! 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 ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Abuelito? ¿Eh? ¡Heidy! ¡Pedro! 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 ¡Espera! ¿Pedro? ¡Heidy! ¿Abuelito? ¿Heidy? 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 ¿Despierta? ¡Ah, sí! ¡Buenos días! ¡Buena niña! ¡Ha vuelto! ¡Abuelito! Ahora no hables, Heidi. Descansa. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla tranquila. Se sentirá mejor en un par de horas. ¿Cómo se encuentra? Se ha recuperado. Pero necesita descansar. ¿Cree que se va a poner bien, doctor? Clara, querida. Necesitamos hablar con el doctor Beckman. Por favor, ve a practicar con tu piano y después vendré a hablar contigo. Quiero estar con vosotros, papá. Heidi es mi mejor amiga. Seguro que puedo hacer algo por ella. De acuerdo. Ven con nosotros. Gracias, papá. ¿Es algo serio, doctor? ¿Heidy se va a recuperar? Tras su sonambulismo, el episodio de hoy es bastante serio. Lo siento. Heidi no ha comido bien últimamente. ¿Ha recibido malas noticias hace poco? ¿Está más preocupada de lo normal? Escribió a su abuelo hace unos días para invitarle a venir a visitarnos. Pero aún no ha respondido. Estaba esperando su carta esta mañana antes de desmayarse. Le ha escrito cartas antes y tampoco ha respondido ninguna. Pero ha caído en este estado. La melancolía explicaría sus síntomas, el sonambulismo y el desmayo. Y que siga esperando esa carta no ayuda. ¿Hay alguna manera de que la pueda entretener unos días hasta que le pase la melancolía? Heidi ya lleva un año aquí. Y creo que en verano es cuando más añora sus montañas. ¿Y han pensado enviarla de vuelta a las montañas? Al menos hasta que se encuentre mejor. Es algo que podemos considerar en unos días si no se siente mejor. Tampoco tomemos medidas tan drásticas. Pero podría ser lo mejor para ella, señor. Pero a Heidi también le gusta su vida aquí, doctor. Tan solo necesita dejar de recordar las montañas, ¿no cree? De momento necesita descanso y una buena comida. Y animarse. De la manera que considere mejor para lograrlo. Gracias, doctor. ¡Doctor! ¿Puede empeorar? ¿Por qué preguntas, Dete? La madre de Heidi, mi hermana, tenía los mismos síntomas antes de... ...fallecer. Tan solo me preocuparía si volviera a desmayarse en los próximos días. Vamos a asegurarnos de que Heidi recupere su sonrisa y seguro que estará bien. Entonces creo que tendremos que hacer algo muy especial para ella en los próximos días. ¿Abuelito? Heidi, te he traído un poco de sopa. Tienes que comer. ¿Cómo te sientes? Estoy cansada, tía Dete. ¿Quieres hablar de lo que ha pasado? Es solo que me sentía tan triste. Creo que el abuelito se ha olvidado de mí. Está bien. Quizás sea lo mejor, Heidi. Puede que sea hora de seguir adelante y tener una buena vida aquí. Tienes una gran amiga en Clara. Lo sé, tía Dete. Y de verdad quiero que vuelva a caminar. Pero... Entonces, ¿ya no me necesitará? Por supuesto que sí, Heidi. Siempre seréis como hermanas. ¿Sabes por qué el abuelito me ha olvidado? ¿Crees que se ha enfadado porque no he vuelto? Claro que no se ha enfadado contigo. Eso es. ¿Seguro que no quieres más? No, gracias, tía Dete. Creo que voy a dormir. Bueno, descansa bien esta noche. Mañana la abuela quiere llevaros a ti y a Clara a la ciudad. Os divertiréis, estoy segura. Duerme bien, querida. Buenas noches, tía Dete. Buenos días, tía Dete. Buenos días, Heidi. Heidi, ¿has dormido bien? Hace mucho tiempo que no dormía tan bien, tía Dete. Me lo pasé tan bien ayer con la abuela y Clara en la ciudad. Me alegra oírlo. Tía Dete, ¿de verdad ha pasado un año desde que llegué aquí? ¿Crees que podríamos hacer algo especial como una fiesta? ¡Qué buena idea, Heidi! Aún añoro mucho las montañas, pero he hecho tan buenos amigos en Frankfurt. Sería bonito hacer algo divertido con todos. Oh, Heidi. Me alegra mucho que pienses eso. Deja que te ayude a recoger. Pesa demasiado, Heidi. Aún estás delicada. Coge la cubertería. Estoy mucho mejor. Puedo hacerlo. ¡Hidy! Lo siento, tía Dete. No pasa nada, Heidi. ¡Hidy, no abras ese! Tía Dete, ¿qué hacen aquí todas mis cartas al abuelito? Heidi, yo... ¿No las enviaste? Vete, va todo bien ese ruido. ¿Qué está pasando? ¿No las enviaste? ¡Tía Dete! Heidi, era lo mejor. Tenías que olvidar las montañas. Pero ahora el abuelito cree que yo le he olvidado. No, no es eso, Heidi. Me mentiste, tía Dete. No enviaste las cartas. El abuelito nunca me ha olvidado. Seguro. Quiero verle. Ahora. Oh, Heidi. No pretendía. Heidi. 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 Creí que era lo mejor Que si no recibía noticias Se olvidaría de Dorfli Sé que en su momento Debería haberlas tirado o quemado Pero no pude Heidi las hizo con todo su corazón Y ahora Está tan frágil No te preocupes, Dete Se pondrá bien, estoy seguro ¿De verdad? Me refiero a que en las últimas semanas Heidi ha andado sonámbula También se desmaya casi cada día Y estoy segura de que no está comiendo Todo lo que debiera, ¿cierto? Es evidente que echa en falta su vida anterior Y tenemos que hacer algo por ella La negación no ayudará en nada a Heidi Como es evidente por lo de hoy No quiero que Heidi enferme, papá La abuela tiene razón Tenemos que hacer algo Con todo respeto, señor Todos sabemos lo que debemos hacer Para ayudar a Adelaida Creo que debe volver a las montañas Es allí donde debería vivir ¡No! Debe haber algo que podamos hacer Podemos escribir a su abuelo Y conseguir que nos visite Estoy segura que por Heidi vendría Sabes que eso no solucionará El problema, querida Clara Recuerda lo que dijo el doctor Sé que quieres muchísimo a Heidi Y quieres que se quede Pero tienes que ver Que es lo mejor para ella Pero si se va Yo no tendré la fuerza Para volver a caminar La necesito, abuela Es mi mejor amiga Ya lo sé, Clara, querida Pero también sé Que la fuerza está en tu interior Ahora tenemos que pensar más En la salud de Heidi Debemos dejar que Heidi se vaya Creo que lo mejor será Que esperemos a que Heidi despierte Y preguntarle lo que quiera hacer Pero... ¿Heidy? ¿Heidy? ¡Shh! ¡Quiero al abuelito! ¿Te encuentras mejor? No lo sé ¿Heidy? ¡Vete! Solo quiero dormir Si pudiera hacerlo Te devolvería, Dorfli ¡Tienes que entenderlo! ¿Se encuentra bien? Necesita descansar, señorita Clara ¿Clara? Heidi ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Cansada El abuelito debe pensar que no lo escribí Y estará muy triste No entiendo por qué tía Dete lo hizo Creyó que sería lo mejor Para que olvidaras las montañas Y fueras feliz aquí Conmigo Oh, Clara Soy feliz contigo Es solo que Por primera vez en mi vida Encontré un hogar Con el abuelito Pero... ¿Qué pasa con tu tía Dete? Es muy buena Y sé que lo hizo lo mejor que pudo Pero... Siempre trabaja mucho Y no puedo compartir muchas cosas con ella Añoro muchísimo mi hogar Oh, Heidi No debería obligarse a nadie a vivir lejos De su corazón ¿Te gustaría volver? ¿A tus montañas? De vacaciones En el verano Puede que durante más tiempo ¿De verdad? ¡Heidi! Dete Estás ahí Adelante Y deja esa bandeja sobre la mesa Tenemos que hablar Sí, señor Dete Creo que ambos sabemos Lo mucho que le ha afectado a Heidi No tener a su abuelo Y creo que tenemos que dejar Que se vaya ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa con la señorita Clara? Gracias a Heidi Sé que puedo caminar si me esfuerzo ¿Me ayudarás a practicar cuando ella no esté? Sí Creo que podré Heidi Siento mucho lo que hice Estuvo muy mal Pero solo quería que estuvieras bien aquí Lo sé, tía Dete Bien Está decidido Vamos a esperar unos días más A que Heidi se recupere del todo Antes de su viaje a Dorfli No quiero que tu abuelo piense Que no te hemos tratado como es debido en mi casa Oh, gracias, señor Seseman Podríamos escribir al abuelo ahora mismo Y enviar juntas la carta ¿Tía Dete? Buen viaje, Cartita ¿Crees que el abuelito la recibirá pronto? Creo que la recibirá en unos cuatro días, Heidi Tiempo suficiente para descansar y recuperarte Gracias,izes de la carrera No quiero disfrutar No quiero un lotta ... Pero no quiero un gran No quiero un hecho